Estos son los integrantes del club de patinaje skaters del barrio El Vallado. Nicole Molina no es solo una de las mejores del equipo, sino del departamento. Gracias a su disciplina, esta patinadora se ha convertido en el ejemplo de sus compañeros. Este deporte me apasiona mucho, me gusta mucho. Desde que empecé toda mi vida soñé en patinar y sueño con ser algún día una campanilla mundial. El patinaje se ha convertido en la inspiración de estos niños que anhelan que cada vez sean más los que practiquen el deporte en el barrio. Pienso que los jóvenes de hoy en día deberían de hacer más deporte porque les ayuda a crecer como personas y creo que es una parte muy fundamental para vivirla con experiencias y con más personas. Hasta los más pequeños tienen claro a qué patinadores profesionales se quieren parecer cuando sean grandes. A Paola Segura y a la Chechibana. ¡La Chechibana campeón del mundo! Porque son buenos. Para el entrenador Luis Daniel Sánchez, esta es una grandiosa oportunidad de transformar la vida de los niños de las zonas vulnerables de la ciudad. Por eso es que me gusta acá. De acá es donde salen los verdaderos talentos porque son niños que han sufrido y necesitan el apoyo. Esta entrenadora asegura que seguirá trabajando por los niños de los barrios como Mariano Ramos, El Vallado, Pilar Teirona y El Morichal para que sigan construyendo su sueño de algún día integrar la Selección Colombia de Patinaje y representar a su país en campeonatos internacionales.